Como parte de la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia implementada por el gobierno municipal de Zacatlán, el pasado fin de semana el edil zacateco Marcos Flores Morales presentó a la ciudadanía la adquisición de dos drones de alta tecnología con mira infrarroja, con lo cual Zacatlán se convierte en el primer municipio en implementar este equipo para destinarlo a operaciones de videovigilancia. Los drones DJI Inspire llegan a Zacatlán para realizar tareas específicas ejecutando sobrevuelos en horarios y puntos clave, como entradas de escuelas, bancos, destinos turísticos y lugares de alta concurrencia, utilizando una tecnología que permitirá identificar y seguir objetos, automóviles e incluso personas. Dentro de esta estrategia, además de la implementación de los drones de nombre Pablo y Mari, se contempla la construcción de un centro de operaciones regional, el cual atenderá a 32 municipios de la región, sumándose este trabajo a las 103 cámaras de vigilancia que se han ubicado en Zacatlán. Cabe mencionar que los drones estarán a la disposición también de municipios vecinos para apoyar en el combate de actos delictivos en caso de ser necesario. Con estas acciones, el gobierno de Zacatlán continúa trabajando para proporcionarle a la ciudadanía la seguridad que necesita. Para Plataformas Digitales, Iris and Jay.